¿Cuáles son las perspectivas que hay hoy en función de cómo están los cultivos y todo? Estamos encaminados a una cosecha récord, que lo único que puede variarla hoy es el tema climático, que no es menor, pero que hoy por lo menos hasta ahora no se avizora ninguna pérdida tan importante que no la haga ser récord. Esas cosechas implican parte de un aumento en el área de siembra y parte de muy buenos rindes que se están esperando en función del estado de los cultivos y cómo viene el clima. Hoy por hoy es el cultivo más barato de hacer. Un maíz está con precios deprimidos a nivel internacional. Por rotación habría que seguir haciendo un poco más de maíz del que hacemos y menos soja. Pero la realidad que, como te decía antes, el estado financiero y demás no permite arriesgar una inversión en maíz. Por eso de hecho estamos cayendo en el área de maíz y vamos a caer en la producción maicera, con el reemplazo de soja en cultivo más barato, más resistente a los momentos críticos. El maíz, si no te llove en el momento de la floración, puede tener un problema. La soja tiene un gran poder de recuperación ante algún estrés que haya sufrido. Y bueno, esas son las causas fundamentales por las cuales hoy seguimos creciendo en un mercado que está bien que internacionalmente tiene demanda, pero que lamentablemente no es la mejor alternativa para nuestro país en función de cuidar el suelo. Hoy el mercado ya lo tiene descontado, digamos. A nivel internacional se están esperando cosechas récord tanto en Argentina como Brasil. Fue récord la de Estados Unidos. Eso el mercado prácticamente lo descontó. Puede haber alguna caída adicional a nivel internacional respecto de los valores que estamos viendo actualmente. Pero me parece que el fuerte del descuento ya está. Estamos hablando de una soja de 360 dólares con sojas por arriba de los 500 dólares durante el año pasado. Así que ese descuento ya está hecho. Localmente, por supuesto que esa caída del mercado internacional impactó en forma directa en el mercado local. Y hoy te está trayendo un problema serio porque son valores que lamentablemente con el nivel de inflación que hemos tenido y un tipo de cambio donde está, va a producir quebrantos en los casos en los cuales el rinde esté muy cerca del rinde de indiferencia. Los rindes que estén muy por arriba, bueno, esos van a poder soslayar el margen. Pero realmente es una posición bastante ajustada si hablamos de estos niveles de precios cercanos a los 230 dólares en el mercado local. Creo que va a seguir siendo prioridad en la medida en la cual tengas un maíz o un mercado de maíz, sobre todo localmente intervenido de algún modo. O sea, en la medida que sigan existiendo los permisos de exportación, la resolución 543, donde no haya competencia, donde tengamos un mercado más allá de la depresión que tuvo el mercado en el mundo, una depresión local como la que he tenido, son pocas las chances de que se revierta. El mercado de soja es un mercado liberado, donde más allá de los precios internacionales es bastante transparente y refleja la realidad. Y el nivel de costos, fundamentalmente. O sea, hay que alentar el maíz, por supuesto, pero para eso necesitas medidas que lo alienten, desde crédito, desde baja de costos, tema inflación y demás. Yo creo que Argentina potencialmente tiene entre 20 y 30% para crecer en un corto plazo, en todas las áreas de su producción, fundamentalmente en los cultivos principales, maíz, trigo, soja, sorgo. Y el paso que tenés que dar es simplemente liberar el mercado. Argentina ha demostrado que con un mercado totalmente liberado y transparente, su caudal productivo es enorme. Argentina está en condiciones de producir 35 o 40 millones de toneladas de maíz, está en condiciones de producir entre 15 y 20 millones de toneladas de trigo. Después habrá que ver qué conviene hacer y qué no. Yo creo que tiene que haber una, digamos, dirigir la producción hacia donde lo que realmente el mundo demanda. Así que simplemente eso, yo lo que digo siempre es que hay que sacarle la pata de encima al campo. Esto no significa dejar que cada uno haga lo que quiera, pero sí comercialmente que el mercado esté liberado. Está demostrado que toda la vida que estuvo liberado no hemos tenido ningún grave problema. El grave problema lo hemos tenido a partir de las intervenciones más que de la liberación.